Cansados del aburrimiento que generaba la ciudad Todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar Entonces, delira tu mente, que la campana no va a parar de sonar ¡Que suene la campana! ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 De la campana ¡Que suene la campana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 Que suele la campana Ey Ey Que suele la campana Ey Que suele la campana